Ya está con nosotros Leonardo Sarsa, 32 años, ya lo conocieron, seguramente lo recuerdan de Masterchef esta temporada y ahora estamos hablando del repechaje. Es su caso, por eso está aquí con nosotros, así que bueno, primeramente vamos a ver el resumen de lo que ocurría en Masterchef el día de ayer. ¿Estás usando las dos cocinas? Sí. Haz un sumo. Falta queso, falta grasa, esto no es nada. Dos, uno, manos arriba cocineros. ¡Vale, Vanky! La intención está buena, Vitor, ¿sí? Es un tipo con intención. Gracias, tío. ¿Y esto era chantilly? Eso era chantilly. ¿Era? Era. Así mismo. ¿Esto, así? Así. Riquísimo. ¿Cambiarías algo de tus platos? Eh, la verdad que no. ¿No? No. Tiene buena pinta, pero creo que está medio crudito. Medio al dente ya. Sí, de chocolate le puse. ¿Dónde? Va a encontrar, seguro que alguno va a encontrar. No sé. Hay que buscar bien. Es rico, entonces fue todo abajo. Me dice. Me dice. Todos los brackets me he jodido. La primera persona que deja su delantal negro, para siempre, mi querida Claudia. Juan. Mi querido Huguito, lastimosamente dejamos el delantal donde trabajaste por última vez. ¿Eh? Gracias, Luis. Sí, sí. Muchas gracias. Leo. Gracias, Leo. La persona que continúa... Y se pone su delantal blanco es Casmín. Adelante, Salud. Muy bien. Bienvenida de nuevo a la competencia, Casmín. Está larga la estadía. Adelante. Bienvenida de nuevo a tu competencia. Bueno, esto es lo que sucedía el día de ayer, pero sí en la semana ya había arrancado con esta opción de repechaje, donde siete participantes, y lo veíamos a todos ahí, a Claudio, a Caro, Casmín, Carlos, Rubén y John, que pujaron por su espacio. Lastimosamente no se dio tampoco el tuyo, fue Leonardo. Y bueno, hoy estás aquí con nosotros. Sí, la verdad que fue la semana del repichaje, de que me dio... Repichaje, pero te sentías así. La verdad que no, o sea, estoy... Más que repichaje, repichaje. Repichaje, no. La verdad que salí... Cuéntame, contá la verdad, contá la verdad. Salí muy contento, Pau. Sí. La verdad que pasé súper bien hasta el... Bueno, me destaqué en ambas rondas. Lastimosamente no pude llegar a las expectativas. Creo que mi karma es la milanesa, porque la milanesa me eliminó. La verdad, la milanesa es... Totalmente. Después, en la primera etapa, tuve el mejor plato de milanesa. Y en esta segunda me ganó una milanesa. Ah, otra vez. Me ganó una milanesa. ¿El dulce bien? El dulce súper bien. De hecho, yo hago muchas tortas. Milanesa dulce, sí. Y bueno, el lugar era para uno solo y eso iba a ocurrir. O sea, cualquiera estaba en juego y lastimosamente no fuiste vos. En este caso, Jazmín hoy está dentro nuevamente del programa. ¿Y crees que era válido? O sea, ¿Jazmín tendría que... ¿Espacio o tendría que haber sido para otro? Yo creo que Jazmín cocina muy bien. Es una de las mejores cocineras. Pero ese lugar era mío. Totalmente. ¿Era? Era mío. Sí, porque yo hice algo tradicional. Yo así como que agregué una receta mía, innové el vellu. Hice de una manera súper rica y nueva. Eso es muy, a ver, muy valorable. O sea, hay que detenerse un poquito a detallar esas cosas. Cuando uno innova totalmente, ¿cómo lo hicieron? Bueno, Chaspor y vive haciendo eso. Por eso es hoy... Uno de los representantes de la cocina y gastronomía paraguaya en el mundo. Claro, totalmente. Pero bueno, no fue suficiente nomás. Claro. Pero yo creo que si había más lugares... ¿Qué es lo que dice Chaspor y Chaspor? Y dice, bueno, te quitas el delantal y para siempre o puede venir una temporada, podemos verte nuevamente el próximo año y quién sabe. De hecho, yo confío en las esperanzas. O sea, lo que yo tengo es esperanza, fe. Estoy hablando ahora con Pau a ver si ella habla con el jurado y me ayuda un poco. Bueno, gracias Leo. Un placer. Muchas gracias. Encantado. Gracias Pau también. No, gracias a ustedes por supuesto. Nos vemos en Marte.